Hola y bienvenidos al día 5 del evento Azar de las Maravillas. El día de hoy es un día especial, ya que finalmente podremos canjear la caja de mega rarezas. Esta solamente es accesible una vez que hayamos canjeado 5 cajas de rarezas. Nos dirigimos entonces a donde se encuentra el Iben para ver cuáles son los materiales que nos piden el día de hoy. Y como siempre les diré dónde conseguirlos de la manera más rápida y sencilla. Bien, entonces el día de hoy nos piden 5 rábanos, 5 piñones y 5 piezas de carne de ave. Listo, vamos entonces por el primer material, los 5 rábanos. Nos dirigimos a la ciudad de Liyue, al teletransportador que se encuentra en la parte sur. Y luego al restaurante Wang Ming, donde estará el chef Mao. Bueno, háblale y verás que te venderá hasta 10 rábanos cada cierto tiempo. Obviamente los puedes conseguir de otras maneras, pero la más rápida definitivamente es esta. Bien, vamos por el segundo material, los piñones. Dirígete a este teletransportador y cruza el puente. A lo largo de él encontrarás un montón de piñones regados. E incluso te estarán esperando 3 más entre un puente y el otro. Bueno, ya está. Ahora vamos por el tercer y último material, que son las piezas de carne de ave. Vamos a la aldea Aguaclara. Hablamos con Draff y simplemente le compramos las 5 piezas de carne de ave que está vendiendo. Y ya está. Con esto tenemos todos los materiales para canjear la caja de rarezas del día de hoy. Afortunadamente me tocó la caja Piro, que es una muy buena caja ya que da protogemas e ingenios del héroe. Al haber completado ya las 5 cajas de rarezas a lo largo de estos 5 días, ya puedo ir a la ventana de eventos y hacer clic en la caja, bueno, la mega caja de rarezas, y obtener las recompensas que nos dan, que son 100 protogemas, 50.000 de mora, 3 ingenios del héroe y 6 minerales de refinamiento. ¡Ya está! Con eso habremos completado el día 5 del Bazar de las Maravillas. Espero que este pequeño tutorial les haya servido. De ser así, recuerden hacer clic en me gusta y sobre todo suscribirse y activar la campanita si son nuevos en el canal, ya que siempre estoy subiendo este tipo de videos. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Un abrazo! ¡Chao! ¡Chao!